Bueno muchachos, entonces hemos ya recorrido lo del tema de conjuntos, estamos en estructuras discretas, estructuras discretas son estructuras que usamos los informáticos para modelar el mundo, entonces empezamos por los conjuntos que es la estructura más usada para modelar cualquier cosa, siempre hay conjuntos de cosas, conjuntos de estudiantes, conjuntos de fechas, conjuntos de año, conjuntos de empleados, conjuntos de profesiones, todos los modelamos con conjuntos, para que esos conjuntos se vuelvan una lista, se vuelva un arreglo, al final un lenguaje de programación, se vuelvan una lista desplegable en una interfaz, esas cosas, esos ya son detalles de cómo representamos ese concepto de conjunto en el computador, ¿cierto? Pero lo estamos representando todo el tiempo. Ahora, otro concepto que representamos todo el tiempo en el computador porque para modelar el mundo necesitamos unas relaciones, entonces nos vamos a dedicar a hablar de relaciones y qué es una relación formalmente y cómo se define y qué tipo de operaciones, etc. Luego hablaremos específicamente relaciones binarias porque finalmente las relaciones binarias aparecen mucho, pero además cualquier relación que no sea binaria, o sea que sea de más de dos elementos, de tres, de cuatro, podría terminarse modelando en función de varias relaciones binarias. Entonces, uno, finalmente el concepto, digamos, fundamental nuclear es la relación binaria, entonces vamos a trabajar con relaciones binarias, pero las otras relaciones también existen, ¿no? Sino que digo que el fundamental o el nuclear es binario. Y después trabajaremos con dos tipos de relaciones que son muy usadas por los informáticos, que son las relaciones de equivalencia y las relaciones de O. Las relaciones de equivalencia porque son las que permiten clasificar, clasificar. Entonces, a uno lo tienen clasificado por todas las, en su grupo de Facebook lo tienen clasificado, en su Instagram lo tienen clasificado, en LinkedIn lo tienen clasificado, en Amazon lo tienen clasificado, donde usted esté en cualquier aplicación donde usted esté, o recto sea donde usted esté, está clasificado. Usted es de los que les gustan los deportes, o usted es de los que les gusta la cultura, o usted es de los que les gusta el cine, o usted es de los que les gusta el deporte y el cine, y tal. Y entonces cuando aparece cualquier cosa que puedan sentir, que le puede interesar, le llega un avisito y le dice, vea, a usted le puede interesar esto. Eso es porque usted está clasificado. Si usted no estuviera clasificado, no le llegaba a eso. Entonces, ¿cómo lo clasifican a uno? Apunta relaciones. Y principalmente relaciones de equivalencia. ¿Por qué relaciones de equivalencia? Porque le dicen, a este, este es similar a este. Luego, si a este le gusta el fútbol y pidió WinSports, entonces a este le debe gustar el fútbol y también le debe gustar WinSports. O sea, como es colombiano y no sé qué, ¿cierto? Si fuera francés le dicen, entonces le gusta ese canal plus o no sé qué. Y por eso le llegan a uno ofertas y cosas que uno dice, pero ¿y este cómo se dio cuenta? Porque lo tienen clasificado. A uno lo tienen clasificado por todas partes a punta de relaciones de equivalencia o parecidas. Entonces, esta noción es muy importante porque es con la que funciona el mundo. Y las relaciones de orden a uno también lo tienen ordenado. Y le ponen prioridades y todo funciona con órdenes. Si usted va a comprar en alguna cosa, el día que se va a comprar, está haciendo una cola virtual. Y ahí hay un orden. Si usted llegó de décimo, de octavo, del número 100, le tocará su turno, pero le tocará su turno. Y todo tiene órdenes. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el décimo? Todo lo viene ordenado. Las relaciones de orden también son muy importantes en el informático. ¿Cierto? ¿Qué es una relación? Entonces, una relación en su manera más, su definición más sencilla es una afirmación sobre elementos de conjuntos, ya sabemos que es un conjunto, que se expresa con un predicado. O sea, que es una afirmación que o es verdad o es falsa. Es una relación. Y por tanto, puede ser o no verdadero. Por ejemplo, decir X es mayor que Y. O decir X más Y es menor que Z. O decir José, Patricia y Gloria son familiares. O decir, la estación X y la estación Y se encuentran en una misma ruta del Transmilenio. O decir, se puede ir de la estación X a la estación Y haciendo máximo un transbordo. Todas esas, M es un municipio del departamento D. Todas esas son, en todas esas afirmaciones hay relaciones. Aquí está la relación que se llama ser mayor que. Aquí está la relación, es menor que, pero lo que es menor no es X, sino X más Y. O sea, aquí hay una suma relacionada con una relación. Aquí ya está la relación ser familiares entre tres personas. Aquí había una relación entre tres variables, entre X, Y y Z. Aquí hay una relación entre dos cosas, entre una estación X y una estación Y. Aquí hay una relación entre una estación X y una estación Y. Y un número, que es el máximo número de transbordos. Aquí hay una relación entre un municipio y un departamento. Entonces hay relaciones que son, se llaman binarias si es entre dos. Se llaman ternarias si es entre tres. Cuaternarias si quieren es entre cuatro. O N áreas si es entre N elementos. O sea, una relación puede relacionar N elementos. Formalmente, con elementos de conjuntos. Exacto, con elementos de conjuntos. Pero pueden ser el mismo conjunto. Yo puedo relacionar estudiantes. Por ejemplo, digo, entre los estudiantes, digo, hay estudiantes que les gusta la música. Entonces yo digo, a Julián y a Daniel les gusta la música. Entonces son elementos del mismo conjunto, las relaciones que a los dos les gusta la música. Cosas de ese estilo. Formalmente, eso es informalmente. Formalmente una relación se representa como un subconjunto de un producto cartesiano, de los conjuntos involucrados. O sea, formalmente una relación es un subconjunto de producto cartesiano de los conjuntos involucrados. ¿Quiénes son los que están en el subconjunto? Los que están relacionados. Entonces, si a Julián y a Daniel les gusta la música, en la relación les gusta la música, a Julián y a Daniel están relacionados, están en ese subconjunto. Pero si a Julián y a Daniel no les gusta la música a los dos, ellos dos no están en el subconjunto. O sea, esa es la idea formal de relación. ¿Para qué sirven las relaciones? Ya les conté ahorita. Entonces, si a Julián es un subconjunto de la música, pues se almacena en bajas de datos relacionales y a partir de ellas se calculan otras relaciones o consultas. ¿Cierto? Y entonces las relaciones se usan para clasificarlo, para ordenarlo y para ese tipo de cosas principales. Gracias. 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 Gracias.